Me llamó mucho la atención, bueno, todos me gustaron, les digo, está muy sencillo, es corto el libro, creo que fácilmente lo digerimos y refleja tantas situaciones que se viven en la cotidianidad y que de repente estamos olvidando. Entonces, aquí está escrito que me llamó mucho la atención. ¿En qué te inspiraste o en qué momento estabas pensando en este escrito de la locura? Bueno, la poesía, el ejercicio de la poesía se va de manera muy natural, de manera muy espontánea. Yo me escribí siendo adolescente, me llevó de una manera muy personal, precisamente la poesía en mi caso y en el caso de la humanidad es una forma de relación directa, relación directa con el mundo, con la historia, con la sociedad, con el mismo, con las ideas trascendientes, con todo alrededor. Y la poesía en ese sentido es el género literario más esencial. Es un género que contiene una semilla de todos los canales. En la poesía pueden estar las formas narrativas, pueden estar algunas semillas de novela, hay formas míticas, tenemos manejo del lenguaje, manejo de las ideas, manejo de los ritmos, musicalidad, digo, en la poesía se puede dar todo, ¿no? Y la poesía condensa de alguna manera muchas, además otras artes, ¿no? Como la música, como la arquitectura, en la forma visual, los poemas. Entonces, ¿por qué poesía en mi caso? No sé, simplemente llegó de esa manera, de manera natural. Y ya después, acercándome a los textos capitales, a los grandes maestros, pues me di cuenta de que de alguna manera el lenguaje tiene una función mágica, una función apelativa, una función virtual, una función social. Y la poesía, precisamente, es donde esos tipos de funciones de la lengua se dan de manera más clara. Y fue ahí cuando me di cuenta y encontré que en la poesía hay una forma de expresión, no solamente rica y poderosa, sino también una forma de expresión auténtica, enriquecedora, ¿no? Que desde luego, sí, la poesía no es un género muy leído, no es un género muy conocido. Mucha gente no tiene miedo a la poesía, piensa que no la va a entender. Pero yo creo que, en realidad, la poesía, cuando uno se acerca y pierde el temor, a veces...